Van a haber cambios en la forma que se llevan entonces los asilos en la frontera. No necesariamente que entonces vaya a volver el programa que usted tenga que pelear su caso en la frontera, pero sí que entonces van a tener un proceso donde las personas entonces puedan presentar básicamente un poquito la idea de su caso, como una entrevista de miedo creíble, y dependiendo del resultado de eso, pues entonces los oficiales lo refieren a corte o simplemente deporten a la persona si no califica. Si bien es cierto que esto es bien similar al sistema actual de una entrevista de miedo creíble, lo que están es queriendo escalar un poquito el proceso para que la aplicación entonces se pueda vetar un poquito más clara y determinar entonces si la persona sí tiene una posibilidad de un caso o no. La idea de hacer esto entonces es poder vetar los casos que sí necesitan entonces ser referidos para más consideración y los casos que realmente entonces no tienen suficiente mérito para darle la oportunidad ante el juez. Esto va a ser malo para muchas personas que quieran cruzar la frontera pidiendo asilo, pero a la vez entonces va a ayudar a que las cortes sean un poco más eficientes y entonces personas que llevan esperando años para poder presentar sus casos puedan hacerlo entonces de una forma más rápida. Este proceso no va a ser algo que va a pasar rápido, tienen que pasar entonces por un proceso porque lo quieren codificar al igual que muchas otras cosas, pero estaremos entonces pendientes a ver de cómo va a cambiar el proceso de la entrevista de miedo creíble a esta nueva propuesta que están haciendo que todavía ni siquiera tiene nombre. Así que estén pendientes al respecto, pero esto puede cambiar realmente mucho la forma entonces que se procesan los casos en la frontera y cuántos realmente entonces se refieren a un caso de corto. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. En el Bienal Offer los llamamos de la mano.